El próximo viernes se entregarán por sexto año consecutivo los premios empresariales Puerto Lumbreras, municipio emprendedor, a las 10 de la noche en las piscinas municipales. El concejal de Empresas, Empleo y Desarrollo, Ginés David Piñero y el presidente de ASEPLU, Francisco Sosa, han presentado esta edición 2009 de los premios. Piñero ha indicado que se trata de reconocer la labor de aquellas personas que fomentan el desarrollo económico y empresarial en la localidad. Yo creo que es importante que por lo menos una vez al año se tenga un detalle, se tenga un recuerdo para los empresarios de Puerto Lumbreras. Toma especial importancia en estos premios del año 2009 en el que los empresarios están pasando por momentos difíciles, por momentos duros en los que la situación del país, la situación económica no es la más óptima, la más idónea. Desde ASEPLU se ha destacado que los premios reconocen el esfuerzo y el dinamismo de los proyectos empresariales del municipio y además reconocen la labor de un empresario lumbrerense a través del galardón a una vida empresarial. Premios que intentan reconocer el dinamismo y el esfuerzo de los proyectos empresariales del municipio y que además reconoce la labor de un empresario importante a través del premio a una vida empresarial. En esta edición se premiará la vida empresarial de Fulgencio Romera Martínez, que ha dedicado gran parte de su vida al sector de la construcción. Además, dos premios empresariales 2009 galardonarán al supermercado Parra con el premio comercio, a las panaderías Marquino con el premio emprendedor y al restaurante Villarejo con el premio dedicación al trabajo.